Un saludo a toda la gente que anda pisteando Un saludo a mi compa que está aquí Y agarró su masita Tiene mucho que no lo miraba Ya andábamos desubicados Pero ya lo miramos otra vez Quiero dar un saludo a toda la raza que ahí anda Un saludo a mi compa que hace raspados Anda ahí y siempre lo miro Al Cienón Eso es bueno que siempre le anda echando ganas Ahí en la web Ahí lo miro que siempre está esperando los borridos que salgan Y quiero agradecerles a toda la gente que vino Que se dio la molestia de venirse De no estar ahí viendo la película De sacar a su señora Porque ya ven que si no sacan a la señora Ahí está mi señora No me sacan nada Tú no más te la pasas en el soque Eh, 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 aprende Ahí fue un tóxico Un tóxico Está grabando ¿No está grabando? Ah, ya Desconectaron Trampa No, ya Ahí cortan Bueno Bueno Bueno